Cuba Información Recordamos que en este estudio estuvo hace un tiempo una de las personas, de las intelectuales más lúcidas de Cuba, de la Revolución Cubana, en torno a los temas de género, en torno al feminismo. Isabel Moya Richard estuvo aquí con el equipo de Cuba Información en varias ocasiones, incluso en esta misma tertulia de televisión y de radio. Y la queremos recordar a Isabelita, la directora del editorial de la Mujer de Cuba. Sin duda, una persona lúcida, también crítica, con muchas de las cosas que en Cuba, por un lado, han avanzado y, por otro lado, tienen grandes desafíos, como es el asunto de la igualdad. Nos decía, por ejemplo, que indudablemente hay que reconocer el trabajo que se ha hecho en Cuba en favor de la igualdad. Hay unas estadísticas importantes. Ahí tenemos el nuevo Parlamento de Cuba con un 53% de mujeres. Es el segundo puesto en el mundo. Y otros indicadores que, sin duda, nos indican que Cuba ha avanzado en esta materia. Sin embargo, también decía que hay un largo camino por delante para la lucha de la Federación de Mujeres Cubanas y de otros organismos de Cuba en torno a la igualdad. Nos decía que, bien, vemos esta cantidad de mujeres en el Parlamento, pero no debemos fabricarnos una idea desfigurada de la realidad, porque hay que enfrentar a ciertas subjetividades en torno al machismo, a la sociedad patriarcal, que son comunes a todo el mundo y, por supuesto, también a Cuba. Y vamos a hablar, vamos a recordar a Isabel, esta persona con la que, por ejemplo, Javier Garijo, miembro de nuestro equipo y el responsable de los proyectos de colaboración, de cooperación de la Asociación Euskadi-Cuba, él compartió con Isabel muchos momentos y también muchos proyectos comunes. Buenas noches, Javi. Hola, buenas. Pues sí, la verdad es que es una lástima vernos en la obligación de despedir a Isabel, una persona muy comprometida en todo aquello que llevaba a cabo y una persona que cualquier actividad que iniciaba la iniciaba con un gran optimismo y con una gran responsabilidad. Es una verdadera intelectual que partía del conocimiento concreto y detallado de la realidad, de los trabajos a los que se enfrentaba y siempre aportaba de cara a la superación en cualquier temática. Y dentro de las temáticas que ella más ha trabajado ha sido la equidad de género entre hombres y mujeres, la necesidad de superar las relaciones desiguales que tenemos y que vivimos entre hombres y mujeres y construir hacia una sociedad más equitativa. Me parece que es simbólico y representativo de su espíritu de lucha una de las frases que se recogen en la última entrevista que se le ha hecho. Que viene a decir que uno de los mayores peligros que pueden tener por delante las mujeres cubanas es pensar que todo está ya hecho. Es cierto que en Cuba se han dado una serie de avances muy notorios en torno a la igualdad entre hombres y mujeres de las que Isabel Moya ha sido uno de los motores y dinamizadores junto con la FMC para lograr superar parte de las igualdades que existían. Sobre todo a nivel legislativo. Cuba tiene una propuesta legislativa a favor de la equidad que plantea realmente unos avances muy muy interesantes. Pero también Isabel Moya nos aterrizaba y nos decía ahora hay que abordar y enfrentar la subjetividad al interior de las casas, al interior de las familias, al interior de los espacios privados. Lugares en los que se reproducen consciente o inconscientemente una serie de desigualdades y que mientras que no se superen la equidad real entre hombres y mujeres no va a ser tal. Sino que va a haber que seguir trabajando por ellas. Bueno, Isabel decía en una de estas últimas entrevistas que le hacía Flor de Paz, creo, una columnista precisamente de Cuba Información, decía una de sus grandes frases. Dijo Rosa Lusenburgo, recordaba a la gran teórica y activista marxista que el socialismo no es solo un problema de cuchillo y tenedor, sino que es una profunda revolución cultural. Y precisamente por eso apuntaba a todos los déficits que han tenido toda la revolución, no solamente la revolución cubana, déficits que por supuesto son comunes también a las sociedades capitalistas. Sí, así es, yo no tuve la fortuna de conocerla en persona, pero sí de alguna manera conocerla a través de sus escritos y de sus análisis. Y creo que una de las cosas que más destacaría de ella, de su ejemplo como persona y de sus análisis, son justamente esa capacidad de superación que rescata en todo momento. Y sobre todo, el no pensar que las cosas están hechas o el conformarse con el punto al que se ha llegado, sino apuntar siempre a más. Yo creo que la revolución es inconformismo y en ese sentido ella lo que plantea en sus análisis es justamente eso, el profundizar en estas relaciones sociales que son las que de alguna manera también lastran la idea de que se ha conseguido todo muchísimas veces. Y eso es desde luego muy peligroso. El contexto cubano en sí, como hemos visto, tiene unos datos como los que veíamos. Es decir, si no hubieran habido cambios dentro de la sociedad cubana, no tendríamos tampoco un parlamento conformado con el 53% de mujeres en él. Pero eso no significa que todo esté hecho. Evidentemente hay un montón de relaciones sociales que aún están profundamente marcadas por el patriarcado. Es algo que no solo pasa en Cuba, sino que pasa en muchísimos otros países y también ha pasado en otras revoluciones socialistas. Quiero decir, es un tipo de profundización que hay que hacer mucho más allá. Está en la reigambre de un sistema cultural y es mucho más profundo y mucho más tiempo. Lleva de generaciones. Y es ese trabajo constante el que va a hacer que no se dé todo por finalizado. Porque en algún momento, no solamente en el tema de género, sino en cualquiera de ellos, si algo se da por finalizado, se acaba cualquier revolución. Y ese es el gran problema que puede ocurrir. Isabel Moya no solamente era la directora de la editorial de la mujer, era también directora de la revista Mujeres, de la Federación de Mujeres Cubanas y era la presidenta de la Cátedra de Género y Comunicación del Instituto Internacional de Periodismo José Martí. Coordinaba también el Diplomado Internacional de Género y Comunicación. Y hay que decir que junto a este equipo y junto a la asociación Euskadi Cuba publicó uno de sus últimos libros Reinventando el Periodismo. Lázaro también recuerda a Isabel. Buenas noches. Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos que nos ven. Es un momento triste para nosotros, para el pueblo cubano y también para la sociedad donde ella disertó. En los momentos, los espacios donde disertó, todos sienten la pérdida, la partida de Isabel Moya Richard. Una extraordinaria mujer cubana, feminista convencida, una intelectual con mayúsculas y con un aporte importante a lo que estamos comentando, a la lucha por el pleno ejercicio de la igualdad de las mujeres en la sociedad cubana, en la revolución cubana. Hay que decir que Isabel Moya trazó líneas maestras para implementar y ser efectivo la igualdad entre hombre y mujer en todos los campos. Es cierto que el motor de todo esto, hay que recordar lo que significa, lo que significó sobre todo en los primeros años la Federación de Mujeres Cubanas, encabezada por esa extraordinaria heroína revolucionaria cubana, Vilma Espín Gilba. Ahí estaba Isabel Moya. Ha partido joven, apenas 57 años, es doloroso, arrastraba una, luchando contra una enfermedad grave. Javi apuntaba algo que nosotros apreciamos y que realmente admiramos, que es una persona, fue una mujer muy vitalista, muy optimista, una mujer que a pesar de su discapacidad irradiaba de fuerza, energía positiva y transmitía mucho. Y era realmente un ejemplo, fue un ejemplo de cómo se puede hacer tanto con tantas limitaciones, pero no tenía limitaciones en algo importante, en su corazón y en su inteligencia. Es una mujer que, y está ahí, está en sus escritos, en sus conferencias, en sus magisterios, en magisterios permanentes, la hemos visto en muchas entrevistas, incluso yo personalmente tuve el privilegio, el honor de acompañarla en un viaje, estuvimos hablando mucho, estuvimos en una comida, bueno, hablando con una riqueza y con una confianza de los temas cruciales de la sociedad cubana actual. ha logrado mucho la revolución cubana, gracias a la revolución se ha avanzado hasta hoy, pero no cabe duda que no podemos dormirnos los laureles y que cada nueva generación tiene que impregnarse de lo más avanzado y de no solo las teorías, sino de la mayor dimensión en cuanto a ideología para llevar a cabo en la práctica estos avances en la cual la compañera Isabel Moyá fue un paradigma, una banderada de esta justa lucha que la revolución cubana lleva a cabo sostenidamente. Es verdad que hay cosas que parece que están estancadas, que no se da ese salto necesario para llegar a lo que deseamos los revolucionarios y los comunistas cubanos de lograr ese pleno ejercicio. Son datos importantes lo que ha dado ahora en el Parlamento cubano esta elección, las elecciones generales arrojó un resultado realmente muy positivo, muy alentador, pero hay que seguir trabajando desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista cultural, al interior, como bien apuntaba, al interior de los núcleos familiares, al interior, en las escuelas, no puede haber un retroceso y en todo este importante tema y en el desarrollo de la mujer, Isabel Moyá tiene un papel muy destacado, muy significativo y no queda ahí, es un papel que estará en las presentes y futuras generaciones de cubanas y cubanos. Isabel señalaba cosas que ocurren en la sociedad cubana, precisamente esos saltos que tiene que dar la sociedad revolucionaria, hablaba de, qué sé yo, de las letras del reggaetón, hacía análisis sobre eso, sobre lo que cuentan las novelas, los amores románticos y dependientes, incluso señalaba, bueno, pues nuevas desigualdades que surgen en el sector privado de Cuba, que antes prácticamente no existía, señalaba en una entrevista que le hacían en la mesa redonda de la televisión cubana, hay paladares, restaurantes privados donde solo hay muchachitas de 20 años, delgadas y con determinado color de piel, bueno, ahí también tiene que estar la Federación de Mujeres Cubanas, nos recordaba, Javi. Sí, la verdad es que Isabel era una persona incansable, era una persona que de 24 horas al día conseguía casi 30 y lo mismo estabas con ella compartiendo en un taller debajo de la nieve en Gasteiz, aquí en Vitoria, que estabas haciendo una investigación sobre estereotipos sexistas y adolescentes en Guantánamo a treinta y tantos grados. Entonces, ella siempre, por un lado, ha sabido compartir todo el conocimiento que ha adquirido, a nosotros nos ha dado diferentes talleres para mejorar las prácticas en una comunicación no sexista y analizando pautas actuales de comunicación en medios masivos de comunicación y elaborando conjuntamente propuestas y pautas metodológicas y concretas para superarlos dentro de una comunicación social. Pero, lo mismo que iba a comer contigo a un paladar en Cuba y se da cuenta de quién está atendiendo, cuáles son los estereotipos, qué diferencias están marcando y cómo hay que prestar atención a todos esos pequeños detalles para realmente lograr una sociedad equitativa. Una de las cosas en la que, por ejemplo, ella más insistió en el trabajo que tuvo con nosotros fue la utilización del lenguaje, porque el lenguaje es ideología. Si tú no mencionas a alguien, si tú invisibilizas a una parte de la población estás mostrando una ideología y una ideología que está marcada por el patriarcado. Entonces, ella hacía especial incidencia en que comunicar es comunicar hacia hombres y hacia mujeres. Hay que visibilizar una realidad, otra realidad y tratar de construir siempre desde la comunicación una sociedad más equitativa. era una persona que en cualquier momento tenía la capacidad de aprender y en cualquier espacio tenía la gentileza de compartir aquello que previamente ella había aprendido.